¿Bom de ver en vivo por TV el partido de la jornada 5 de clausura 2022 Santos Laguna contra el América? Este fin de semana continúa toda la actividad de la Liga MX con la jornada 5 de clausura 2022, siendo uno de los partidos más relevantes de esta fecha en el Santos contra el América. Si quieres saber cuándo es, a qué hora juegan y dónde ver el partido, en breve te lo decimos. Y este es el historial entre Guerreros y las Águilas del América. Santos y América se han enfrentado en 66 ocasiones en las estadísticas a favor de los de Coapa. Y es que el conjunto azul crema ha ganado 39 de esos encuentros, mientras que los Lagunas apenas 13 y han empatado en 14. Si bien los comandados por Pedro Caxina juegan en casa y eso debería ser un punto a su favor, la historia es diferente, pues en los últimos 6 encuentros que se han celebrado ahí, y correspondiente a la temporada regular, no han podido ganarle a los capitalinos en 3 ocasiones. ¿Cuándo juega el América frente a Santos Laguna? El partido de la jornada 5 del clausura 2022 de la Liga MX está programado para este sábado 12 de febrero. Para gusto de todos los aficionados, lo mejor es que este encuentro se podrá disfrutar por la televisora abierta. ¿A qué hora y dónde ver el partido? Este encuentro se disputará a las 21 en punto horas, tiempo del centro de México, y podrás verlo completamente en vivo a través de Vía 2DN y Azteca 7. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!